Bueno, esta canción, aprovechando la presencia del autor, mi gran amigo, Alfonso Molina, mi tocayo además. Entonces, hacía unos tiempitos prolongados, de esas cosas que son 50 y más discos que he grabado en mis 30 y más años de vida musical. Y por supuesto, a veces se enreda el pejuco contando diez con las cabezas, pero bueno, cuando no hay perro se monta con gato, ahí va. Una canción más linda que hay. El percazo y alegría, el tristeza y el desengaño. El percazo y alegría, el tristeza y el desengaño. A mí me están bajando los años y no me conto con todo, amiga. A mí me están bajando los años y no me conto con todo. Oye, soledad, amigo del silencio, porque tú vienes y calma mi pena, que mi alma está llena, terrible tormento. Porque tú vienes y calma mi pena, que mi alma está llena, terrible tormento. Franco, oye, miguelos, amigo del silencio, hermano, el profesor clima como diga. Y a ver, caicedo, hombre. Y a ver, caicedo, hombre del silencio, hermano, el profesor clima como diga. Y a ver, caicedo, hombre del silencio.